Música Bendito guayabo macho que a mí me tiene recostado en el tranquilo Con la vida en un hilacho mi Dios bendito ahogado en el desespero Que me estoy volviendo loco eso comentan familia mis compañeros Porque dentro de la cocina y al no verla me lastiman sus recuerdos verdaderos Y se me esgajan las lágrimas viendo como los desprecios matan en vida a un llanero Ayer madrugué a amarrar mi caballo sillonero y como ando entristecido puse al contrario la pero Mejor dicho la gurupa se la puse de pechero Mi caballo relinchó en un tono lastimero Mirándome fijamente mis lágrimas le salieron Y ahí fue cuando dije fija se está acabando un veguero Música Yo no sé qué voy a hacer pero esa mala mujer acabó en vida a un llanero En la cantina borracho lloro como lloró un macho sin hallar ningún consuelo Y en la tristeza un peguero saca provecho el bendito cantinero Ya vendí mi caballino y los aperos de mi alazano joero Y el domingo me rasqué con un broco me agarré me robaron mi sombrero Y amanecí reventado todo sucio y revolcado me levantó el casinero Me dijo mira familia usted es un hombre llanero De cuchillo en la cintura de alpargata y de sombrero No lo ha matado un tororabo ni un caballo serrero Si lo ha venido a matar aquel amor pasajero Me dijo mira familia usted es un hombre llanero De cuchillo en la cintura de alpargata y de sombrero No lo ha matado un tororabo ni un caballo serrero Si lo ha venido a matar aquel amor pasajero No lo ha matado un tororabo ni un caballo serrero No lo ha matado un tororabo ni un caballo serrero